Señoras y señores, vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Entonces, veamos. Señor, dame luz, dame tu bendición y permite que mi palabra salgan de mi boca, salgan palabras que ayuden a ver la vida diferente, real, sin medias tintes para las personas que ven este maravilloso video de YouTube. La carta del diablo. La carta del diablo. Sota de bastos. Te digo una cosa, cáncer. Tu vida va a dar un giro. Lo que no te imaginas es lo que está a punto de suceder en tu vida. Algo va a cambiar tu vida definitivamente. Algo va a transformar tu vida definitivamente. Algo va a ser tan positivo para ti. Tan espectacular para ti que te va a cambiar la vida. Bastos, bastos, la carta del diablo. Bastos, bastos, la carta del diablo. Aquí te está diciendo que vas a pasar por un lugar que no conoces. Pero creíste haber conocido hace mucho tiempo. Vas a vivir un déjà vu. Vas a vivir un suceso paranormal. En tu casa de madrugada vas a sentir cosas. De repente vas a estar parada en un sitio. Y te van a llamar tres veces por tu nombre. Vas a voltear y no vas a ver a nadie. Vas a caminar por una calle. Van a mencionar tu nombre. Te va a dar como un pálpito en el pecho. Y te vas a preocupar. Vas a sentir como que algo te cause algún tipo de preocupación. Bastos. El emperador. El emperador. Vas a terminar unos estudios. Tú te vas a graduar. Tú vas a empezar a estudiar. Tú vas a empezar a prepararte. Tú vas a empezar a formarte, a capacitarte. Vas a tener un importante aprendizaje. Sí. Vas a tener un importante aprendizaje. Bastos. Aplicarás para entrar en una universidad. Aplicarás para entrar en un colegio. Aplicarás para entrar en una academia. Aplicarás para una formación, una capacitación. Cáncer. Cáncer. Te vas a especializar en una materia. Te vas a especializar en un área. Te vas a especializar en un proyecto, en un trabajo. En un negocio. Te vas a especializar. Te vas a convertir tú mismo, tú misma. Vas a ser tu propia marca. Tú mismo, tú misma vas a ser tu propia marca. Tú mismo vas a demostrar el talento que tienes. Tú mismo, tú misma vas a demostrar el talento que tú tienes. Tú, aparte de tu conocimiento, aparte de tu destreza, aparte de tu capacidad, vas a buscar asesoría para dedicarte en todo lo que tiene que ver con redes y plataformas digitales. Y usted, amiga, amigo del signo de cáncer, va a llegar un momento, va a llegar un momento donde tú vas a como que aprender tanto que vas a tener que usar tus redes sociales. Pero yo, mi consejo, mi consejo, tienes que tener tu propia marca, tu marca comercial, tu lema, tu eslogan, tu lema, tu eslogan, para que nadie te lo quite, para que nadie te lo robe, para que nadie te lo quite, para que nadie te lo robe. Entonces, bastos, bastos, cuando tú tienes una presencia muy, pero muy fortalecida en tus plataformas digitales, te conviertes en un producto. Deja que los demás hablen de ti, lo que tienen que decir de ti, lo maravilloso de ti. Te digo algo. Hoy va a ser un día donde de repente vas a hacer un curso, un taller, una formación, una capacitación, un aprendizaje, un entendimiento. Es algo de lo que tú te vas a preparar. Y te digo más aún, cuando tú aprendas a manejar las redes sociales, aprendas a manejar tus plataformas digitales. Tú te conviertes en una marca. El rey de copas, copas, bastos. Te vas a independizar. Tú te vas a independizar. Tú te vas a independizar. Y te digo algo más. Tú te vas a graduar. Vas a tener un título. Te vas a formar. Te vas a capacitar. Vas a tener la dicha. De construir. Una plataforma productiva. Oros. Oros. Un dinero que llega por la mano del universo. Un dinero que llega por la mano del universo. Veamos. Cáncer. Cáncer. Primer decanato, la templanza. Nueve de copas. Oros. De repente vas a tener un despertar espiritual. Tú vas a tener un despertar espiritual. Usted, amigo, amiga, va a tener un despertar espiritual. Tú vas a tener un despertar espiritual. De repente inicias unos estudios de, de hipnosis, de la parte gnóstica, de todo lo que tiene que ver con la parte espiritual, todo lo que tiene que ver con la parte mística. Copas y oros. Copas y oros. Vas a celebrar. Vas a tener una importante celebración. Una reunión con personas importantes para ti. Usted hoy se cambia, cambia de look. Va a ir a un centro donde va a comprar mercancía, productos. Vas a reunirte con una amiga, con un amigo para hablar de negocio. Te van a invitar a una fiesta. Vas a ir a un gym temprano. Y resulta que va a ser muy agradable porque te vas a encontrar una persona que tenías tiempo que no veías. Vas a agarrar un taxi o vas a agarrar un vehículo que te transporta. Un vehículo público y vas a llegar a un lugar y te vas a encontrar unas amistades que tenías tiempo que no veías. Un amigo tuyo o una amiga tuya va a ser condecorado. Un amigo tuyo, una amiga tuya va a ser felicitado. Segundo decanato, espadas, el arcano de la muerte. Nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Tú presientes algo. Tú sientes que algo no está normal. Tú sientes que algo no está normal. Tú sientes que hay algo que no te está favoreciendo. Tú sientes que hay algo que no te ayuda. Tú sientes que tú percibes un olor extraño. Tienes un presentimiento con alguien. Tienes como que una situación de hipersensibilidad hacia algo. Te van a invitar a una fiesta. Vas a ver a una persona cara a cara. Y lo que le vas a ver reflejado en el rostro es una calavera. Espadas, vas a ir a un centro médico. Te vas a hacer unos estudios. Tienes una evaluación clínica pronto. Y te vas a hacer o posiblemente una operación o un tratamiento médico. Tercer decanato del signo de cáncer. Sacarás de tu vida a una persona que muestra desinterés en ti. Muestra un verdadero desinterés en ti. Copas, te van a invitar a una importante reunión. Bastos, vas a conocer una persona que se va a convertir en más que un amigo. Como un hermano. Más que una amiga. Más que un hermano, una hermana. Espadas, veo que has tomado decisiones drásticas últimamente. Te has tomado algunas cosas a pecho. Te has tomado algunas decisiones como a pecho. Nacidos y nacidas en el signo de cáncer. En la salud. Dos de oros. La emperatriz y bastos. Si bien es cierto. Si bien es cierto que esto habla de salud. Lo que tú tienes que organizar. Cuadrar. Poner en orden. Es tu salud mental. Tu salud espiritual. Y después. Tu salud física. Después. Tu salud física. Lo primero. Organízate. Espiritual. Emocional. Físico. Veo un éxito. Paz mental. Oros. Tranquilidad emocional. Basto. Satisfacción. Caramba. Es como decir. Tengo que tomar las cosas con calma. No me voy a enfermar. No me voy a amargar mi vida. Si. Aquí vas a ver. A una amiga tuya. A un amigo tuyo. Que anda. Con una persona que le doblega. Le triplica la edad. Y esta persona le va bien económicamente. Pero es infeliz. Porque tiene que aguantar cosas. Que le desagradan. A cuenta. De una estabilidad. Y de una posición. O de mañana. Lograr quedarse. Con un patrimonio. Que no le pertenece. En la parte económica. Espadas. No ha sido fácil para ti. Pasas momentos buenos. Momentos malos. Momentos difíciles. Momentos alegres. Pero para ti no ha sido fácil. Te ha tocado muy duro. Ha sido bastante complicado para ti. Tener que batallar. Bastos. Copas. En la parte económica. Has tenido que aprender a administrarte. Has tenido. Que aprender a administrarte. ¿Por qué? Porque aquí habla de que tú tienes que administrarte. En lo económico. Trata de ahorrar más de lo que gastas. Porque el dinero se te va para un lado diferente. En lo laboral. Tú no quieres trabajarle a nadie. Pero la necesidad te obliga. Espadas. Una preocupación por una estabilidad laboral. Copas. Alguien te va a dar una recomendación. Alguien te va a apoyar. Alguien te va a dar una recomendación. Copas. De ok. Hay una propuesta de negocios. En sociedad. En el amor. Veamos. En el amor. Amigas y amigos. En el amor. Oros. Copas. Copas. Hay muchas parejas que están estables. Sí. Se aman. Están estables. Maravillosamente bien. Maravillosamente feliz. Maravillosamente alegres. Contentos. Contentas. Pero dice. Mucho tienes. Mucho vales. Nada tienes. Nada vales. No dejes camino seguro. Por camino incierto. Pueda que tú tengas problemas en tu familia. Pueda que tengas dificultades. No te dejes engañar. No te dejes caer. En el abismo. Por palabras bonitas. Ya tú estás claro. Clara. Que es lo que quieras. Bueno mira. Pero es esto. Yo soy esto. Poner las cosas. Claras. En tu relación. Amorosa. Soltero. Dice aquí que usted se va lejos. Preparará papeles y documentos para irse lejos. Bastos. La carta. De la rueda de la fortuna. Una gran suerte económica. Una gran prosperidad económica va a llegar a tu mano. De repente empiezas a contar. 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 Y tener dinero en tu mano. Y. Bastos. La rueda de la fortuna dice. Deja el pasado atrás. Aléjate del pasado. Valórate tú. Siéntate. Caramba. Dios mío. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ha llegado la hora de que. Tengo que amarme. Tengo que quererme. Tengo que valorarme. Porque si yo no me quiero. Yo no me amo. Yo no me doy el valor que necesito. Nadie. Me lo va a dar a mí. Divorciado. Divorciada. Viudos y viudas. Un reclamo legal. Unos papeles. Unos documentos. Unos trámites. Que están a medias. Vas a estudiar. Te van a pedir unos papeles. Te van a pedir unos documentos. Vas a tener que llevar unos documentos. A una oficina pública. A una oficina privada. Donde vas a comenzar unos estudios. Copas. Te vas a dar una nueva oportunidad con alguien. A quien acabas de conocer. O estás conociendo. Oros. Te preocuparás. Por tu familia. Te preocuparás. Por tus hijos. Antes de dar un paso. Que ponga en riesgo. Tu tranquilidad familiar. Lo conversarás. Con tu familia. Lo conversarás. Con tu familia. Ya regresamos. Con Leo. Señoras y señores. Ya regresamos. Con Leo. Con Leo.